¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien Este es un saludo de amistad Muy bien, muy bien, muy bien Y seremos más amigos de verdad Muy bien, muy bien, muy bien Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda su maestro Mario Y el día de hoy está conmigo Mi hija Y Mariana Y Mariana, muy bien ¿Recuerdan lo que hicimos la clase pasada? ¿A qué jugamos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué vimos? Bueno, el día de hoy vamos a aprender qué es el otoño ¿Alguien sabe qué es el otoño? No, no Muy bien, Micheli El otoño es una estación del año Que está después del verano Y antes del invierno Muy bien Muy bien Pues los días, Micheli En los días de otoño Por lo regular Llueve Hace mucho viento Y a los árboles Ah, muy bien, Mariana Pues a los árboles Se les caen las hojitas Pero bueno chicos Si quieren saber más cosas del otoño Se los voy a explicar con una canción Otoño Otoño llega No le tengas miedo No le tengas miedo Escucha tu canto ¿Qué es el otoño? ¿Cómo son los días en el otoño? ¿Y qué le pasa a los arbolitos en el otoño? Nos vemos en la próxima clase Bye Bye ¡Chau! 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 Bye Bye ¡Chau!